Al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BITS, mi nombre es Héctor. En este pequeño videotutorial quiero compartir con ustedes sobre los sensores de imagen de las cámaras analógicas. ¿Cuál es el escenario? El escenario es que, como les comenté en los videos anteriores, la calidad de la nitidez del video no solamente se basa en los TBL, sino en el sensor de video. Muchos de los fabricantes de esos chips desarrollan, ya sea en mi país, por ejemplo, Dawa, HiVision, Epcon, VivaTech, Sony, etc. Samsung, cada uno de ellos crea o elaboran sus propios sensores, ya sea en CCD o en CMOS, que son las diferentes formas como se los hace. Entonces, el objetivo es, por ejemplo, que te llegue una cámara. Puede llegarte una cámara de un modelo OEM, una cámara OEM. Una cámara OEM es aquella como en las computadoras es un clon. Entonces, tú lo ves que te están ofreciendo esas cámaras. Entonces, la primera característica que tú tienes que ver antes de los TBL es qué tipo de sensor de video tiene. ¿Estamos claros la idea? Entonces, sí, yo veo que dentro del sensor de video me dice que tiene HDIS. Me está hablando que es un equivalente o utiliza las cámaras de marca Dawa. Utilizan HDIS. HDIS utilizan, por ejemplo, esta también. Y la aquí es, por ejemplo, Onix, que es una muy buena marca. También utiliza, o sea, por eso que tú puedes tener, por ejemplo, las cámaras Onix. Pueden tener chip Sony, chip HDIS. Por eso que es importante que tú visualices qué sensor de video tiene. En este caso, las HDIS las encontramos en las marcas Dawa. Tenemos DIS. Los DIS los encontramos en las HiVision. Te llega una cámara OEM. Te están ofreciendo una cámara OEM. Es como un clon. Puedes armar una excelente cámara. O tú mandas a importar unas cámaras con tu nombre. Y le pones los mejores componentes. Haces como entre comillas un superclon. Pero las marcas HiVision, tú dices dentro de tu superclon, tú prefieres utilizar el sensor como el procesador, llamémosle el Intel o el AMD, utilizas el DIS, que es el mismo que utiliza HiVision. Por ejemplo, aquí yo tengo esta marca que utiliza, es un clon, le pusieron Vivitex, pero tiene un pre-sensor de imagen DIS. También podemos encontrar, por ejemplo, los Sony. Yo sí tenía la oportunidad de instalar, por ejemplo, una Onyx con el Sony F-UA o el B, que son los de tercera generación, los más avanzados. Inclusive hice un video anterior que habla solamente de las generaciones de los Sony. La imagen se ve mucho más clara, mucho más clara, como que fuera HD. Entonces puedes tener, por ejemplo, la KeyHan. Cuando yo comencé recién a instalar cámaras, me gustó mucho la KeyHan. Me gustó mucho por la nitidez, por lo que se ve claro la imagen, más que en sí de los TVL. Y investigando en el paso del tiempo, me di cuenta que el sensor de imagen que él tiene, dispone, es un sensor Sony. Las Epcom también las encontramos, que también pertenece a la marca HiVision, pero él utiliza otro tipo de sensor de video, utiliza el HR+. Epcom, por ejemplo, la A-B-TECH, utiliza el sensor HR. Entonces, si tú ya te estás familiarizando con las cámaras, ya sea DAWA, sea HiVision, sea Epcom, sean Sony, tú, dentro de tu cabeza, tú ya sabes que es la que más te gusta dependiendo del entorno, si es interior, exterior, si es nublado, el ambiente, hacha mucho sol, etc. Entonces, el objetivo principal de esta pequeña introducción es saber que la vida de la cámara es el procesador que viene a ser el de video. Como en las computadoras tenemos Corel, por ejemplo, i3, i5, i7, cada una tiene sus fortalezas y sus debilidades aquí también. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño video tutorial. Aquí tienen mi número telefónico, nosotros instalamos, vendemos y asesoramos sobre cámaras de seguridad. Gracias.